En febrero, Fernando, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Desde luego, seamos cautas, mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada y lo que estamos haciendo, disponiendo en cada uno de los gabinetes, son las normas que faciliten situaciones que puedan darse. Hay que reconocer que Dios la capacidad oratoria no se la dio, ahora la de maldad y la de mentir por todas partes. Vamos a ver, ¿de qué nos podemos quedar o qué nos podemos quedar de todo lo que ha dicho esta mujer? De lo que decía en su momento de tranquilidad, es obvio que no. La primera que no se sintió tranquila debió ser ella porque no acudió a esa manifestación y anda que esta gente, por estar en una pancarta de la que rascar voto, son capaces de arriesgar la vida de todos los demás, ¿vale? Y no fue, Erguella sabía que de tranquilidad poco, por lo tanto, cogiendo esa declaración sabemos que efectivamente esa guía la hizo con conocimiento de causa, esa guía laboral en la que decía antes del 8M que en las empresas había que tener muchísimo cuidado, que no nos podíamos juntar con una distancia excesivamente corta, que teníamos que empezar ya a utilizar mascarillas, que había que optar por el teletrabajo, que si se podía evitar determinadas reuniones mejor, eso lo hizo antes del 8M, lo plasmó en una guía, lo que estaba diciendo era verdad. ¿Y por qué era verdad? Porque sabían efectivamente todos ellos que lógicamente a la gente que le mandaban al 8M la mandaban a un infectódromo. ¿Les importó algo la gente que iba a ese lugar? Por cierto, feministas, les importaba un soberano comino. Imagínense qué le podemos importar nosotros a ustedes si esta gente a los suyos son capaces de mandarlo a un centro donde saben que se van a contagiar. Imagínense lo que les importamos, ¿vale? Si los suyos, ¿vale? Los de sus políticas feministas, radicales, etcétera, son capaces de mandarlos a que se contagien, pues imagínense lo que piensan de todos los demás y vayan aplicándolos solo a todas las políticas. A políticas laborales, a políticas de pensiones, a políticas de control de gasto, a políticas de lo que les dé la gana, a políticas de agenda exterior, etcétera. Imagínenselo todo supeditado a su voto, ¿vale? Pero sigamos para bingo. ¿Quiénes estaban con conocimiento de esta misma situación de que el COVID estaba totalmente disparado y que mandar a la gente a una concentración con una distancia inferior a metro y medio, sin mascarilla, era directamente un riesgo letal de muerte? ¿Quiénes estaban con este conocimiento? Bueno, pues estaba todo el Consejo de Ministros. Ella lo ha dicho. Me mandaron callar. ¿Quién puede mandar callar a un ministro? Solamente el presidente del gobierno, ¿verdad? Digo yo que si le mandaron callar a ella, que aseguraba que lo hablaba todo, con los responsables de sanidad, también mandarían callar, ¿no? El responsable de sanidad. O le dirían, por favor, no digas absolutamente nada. ¿Quién era el responsable de sanidad? Salvador Illa, ¿vale? ¿Qué hizo Salvador Illa un 5 de marzo? Es decir, tres días, dos días, porque estuvo el 5, estuvo el 6, antes de esa manifestación, ¿qué hizo? Acudir a Europa. ¿Qué hizo en Europa, en concreto un 6 de marzo, rechazar una compra comunitaria ofrecida por parte de la UE? ¿Qué le ofreció a la Unión Europea? Comprar mascarillas, epis, batas, etc. Es decir, todo lo que necesitábamos para protegernos. ¿Qué dijo? No, 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 no nos hace falta. ¿Por qué? Porque si decía nos hace falta, ¿cómo iba a acudir la gente al 8M? Repito, mandaron a los suyos, a los suyos. ¿Se acuerdan de la frase, Carmen Calvo? Nos va a la vida. Ya lo creo que si nos iba a la vida. Nos iba a la vida de muchísimos, ¿verdad? Pero es que a ellos les iba el voto. Y es que eso es mucho más importante para ellos. Sigamos para Bingo. ¿Quién les pudo dar la orden de que se callaran? Solamente uno, ¿verdad? Si estamos hablando de varios ministros. Un señor llamado Pedro Sánchez. ¿Vale? El mismo que ha estado tramitando todo esto. El mismo del cual dependemos en estos momentos para el control presupuestario, pensiones, trabajo, etc. Bueno, ese señor que le importó un soberano comino decir a todo el mundo que se callaran, ese es el señor que tenemos sentado en la Moncloa. Por cierto, Yolanda Díaz, la heroína, la heroína del momento. Ahora es algo con cuero, ahora es no sé qué. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Usted era la responsable. Usted vio el peligro. Usted dijo que en las empresas había que tener mucho cuidado porque eran los principales centros de contacto personal. ¿Y qué hizo? Anda, al día siguiente salir diciendo que fuera todo el mundo al 8M, que estaban todos tranquilos. Es decir, que la primera supermentirosa es ella misma. Bueno, ella es la candidata a suplantar a Pablo Iglesias, a suplantar a Irene Montero y a suplantar a Yone Belarra como futura muleta, o no muleta, es decir, como principal, de la izquierda. ¿Para qué? Pues para hacer evidentemente lo mismo. Ya lo ha hecho. Es decir, vayan recopilando todo el razonamiento que yo estaba haciendo a lo largo de esta exposición. Todos ellos son mentirosos. Capaces de gobernar de una manera en la cual pongan en peligro incluso a los suyos. Imagínense a todos nosotros con un solo objetivo. El de seguir mandando. El de levantar banderas ideológicas que les den voto. Aunque ese voto se llene de muertos. Perdónenme por la expresión, pero es que es así literalmente. Lo que ha hecho Yolanda Díaz casi es para agradecérselo. No lo que hizo mandando a la gente diciendo que estamos ya tranquilos. No, 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 no. Es para agradecer que haya quitado su careta y la de todos los demás. Porque son lo que son. Les dio olímpicamente lo mismo todo. Y como broche, déjenme que lo cierre con una afirmación evidente, yo creo. Hubo un fiscal en concreto, Navajas, pero hubo varios, ¿verdad? Que decidieron que esto había que pararlo. Y hubo sobre todo un mando sobre esos fiscales. Dolores Delgado, fiscal general, dio orden de que el criterio para frenar todas las actuaciones judiciales fuese único. El suyo. ¿Tiene capacidad para hacerlo? Sí, 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 por desgracia tiene capacidad para hacerlo. Tenemos una de las fiscalías generales más adoctrinadora, adoctrinada y controladora y carente de independencia de todos los sistemas judiciales que conocemos. Que hizo ordenar que había que parar esos procesos. Métala también en este razonamiento. Todos ellos conforman el gobierno social comunista, comunista social. Maravilloso. Empezamos.